Diez por una, diez Diez por dos, un veinte Diez por tres, un treinta Diez por cuatro, cuarenta Diez por cinco, cincuenta Diez por seis, sesenta Diez por siete, setenta Diez por ocho, ochenta Diez por nueve, nocenta Y diez por diez, un cien Canten mis niños, canten Y aprendan con la del diez Canten mis niños, canten Esta es la tabla del diez Diez por una, diez Diez por dos, un veinte Diez por tres, un treinta Diez por cuatro, cuarenta Diez por cinco, cincuenta Diez por seis, sesenta Diez por siete, setenta Y diez por ocho, ochenta Diez por nueve, noventa Y diez por diez, un cien Canten mis niños, canten Solitos van a cantar Canten solitos, canten Canten, ahora la tabla del diez Diez por una, diez por dos Diez por tres, diez por cuatro Diez por cinco, diez por seis Diez por siete, diez por yo Diez por nueve, y diez por diez Muy bien, cantaron mis niños Aprendieron la tabla del diez Muy bien, viven mis niños Se aprendieron la tabla del diez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!